Hola, el día de hoy vamos a romper con los mitos del diseño gráfico. Mi nombre es Erika Romero, docente Kuhn. Acompáñanos. Ser diseñador gráfico es solamente crear páginas web. El diseñador gráfico no solo trabaja en la web, también reconoce los diferentes aspectos de la tecnología y su impacto en la sociedad. Ser diseñador gráfico es solamente hacer muñequitos. No, un diseñador gráfico es un comunicador visual que se apoya en imágenes para ilustrar libros o revistas y crea personajes para cómic, para manga, para videojuegos y para videos institucionales, promocionales o educativos. El diseñador gráfico no lee. El diseñador gráfico lee, investiga, planea la estrategia de comunicación para su proyecto integrador y para su proyecto de vida. El diseñador gráfico necesita de los números. Claro que sí. Ser diseñador gráfico es proyectar, planear y costear la producción en la comunicación gráfica. El diseño gráfico se vive. El programa de diseño gráfico es un programa con proyección. Nuestros egresados lo certifican. ¿El diseño gráfico es un hobby? No, en diseño gráfico hacemos transformación social, incluyendo la Fundación Semillito con la que tenemos convenio. Allí impactamos más de 120 niños, incluyendo aspectos emocionales. Soy Olga Castellanos, directora del programa de diseño gráfico en la CON. El programa está estructurado así. Técnico profesional en procesos gráficos, que se cursa en cuatro semestres y que se oferta en Bogotá, Ibagué, Neiva y Santa Marta. Tecnólogo en expresión gráfica y publicaciones, que se cursa en dos semestres más y se oferta en Bogotá, Ibagué, Neiva y Santa Marta. Y profesional, se cursa en tres semestres más y se oferta en Bogotá, Santa Marta, Ibagué.